La iniciativa Capabán nace con el objetivo de potenciar el diálogo entre la economía real y la administración, con la finalidad de estimular la actividad económica y crear empleo. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha mantenido una ronda de reuniones con pymes que tienen como denominador común la creación de empleo en tiempos de crisis. Hemos podido explicar cómo hemos podido en esta época de crisis crear empleo, pues a través de la calidad de nuestros productos, cómo hemos conseguido esta calidad, a través de la innovación de I más D, a través de la adaptación a nuestros mercados y todo eso lo que conlleva es que las empresas valencianas podamos crear cada día más puestos de trabajo. Un encuentro definido por ambas partes como muy positivo, en el que el gobierno valenciano ha tomado nota de la experiencia de estas empresas para poder facilitarles el escenario adecuado para seguir el camino del éxito emprendido. Los tiempos en los que corren el poder estar hablando cara a cara al presidente y a los conselleres de todos nuestros problemas, que estén escuchando, como hemos estado allí dos horas y media, comentándole todos los problemas que nos encontramos día a día, posibles soluciones que podamos aportar y ver una escucha tan activa, pues la verdad es que es una situación que nos ha sorprendido a todos, muy gratamente, muy positivamente. Han podido trasladarnos sus inquietudes, sobre todo nos han instado a ser un gobierno valiente, que apueste seriamente por la internacionalización, que apueste seriamente por la inversión en I más D más I. El Consejo está tomando medidas importantes para estimular la actividad económica, como el plan de incentivos, el plan de empleo juvenil, el decreto de emprendedores o el programa de becas Formación-Trabajo. Máximo Buc, conseller de Economía, destacaba la importancia de estos encuentros por el empleo. Una iniciativa excelente del presidente que nos acerca al tejido empresarial valenciano, que nos ayuda a perfeccionar nuestro trabajo y nos ayuda a posicionar a la administración pública, donde tiene que estar ayudando a las empresas que crean empleo y contribuyendo con su apoyo y con su facilitación de la labor que necesitan desarrollar los empresarios, contribuyendo a que muy pronto salgamos de esta crisis en la que estamos hasta ahora. En próximas reuniones, el presidente Fabra también recibirá autónomos, grandes empresas y organizaciones empresariales, para que sigan aportando ideas que ayuden a la reactivación económica y a la dinamización del empleo.